Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Quiero gozar de esta vida